¿Has soñado alguna vez con ser tu propio jefe? ¿Has soñado con llevar a cabo esa idea que lleva tiempo en tu cabeza? Descubre de las manos de Antonio del Águila, experto en comercio electrónico, el mundo de las empresas online y aprende cómo crear una empresa desde tu ordenador. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com ¡Gracias! ¡Gracias!